Sí, muy importante, después de una semana muy duro, muchos partidos, muy difíciles partidos, entonces está muy especial para ganar ahora. Sí, no era fácil porque en dos momentos con el VAR, un poco raro para nosotros, pero en 2-0 está bien. Siempre es mal cuando juegas con lesiones y por mucho partido, es muy duro en todo, pero para ellos es mejor, hay selección la próxima semana y tienes 10 días para descansar, para el partido contra Betis, para nosotros, pero para afición también. Yo creí en esta temporada y primeros partidos de temporada no era fácil y ahora tenemos un buen resultado, una buena semana, entonces después más. Sí, necesitamos ganar contra Norteilandia para la cualificación de Eurocopas y después faltan dos torneos y yo nos quiero ir. Gracias. 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 Gracias.